Kurt, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Al contrario, Kurt es narrador, dramaturgo, periodista para la revista Jacobin, radicado en la ciudad de Oaxaca. Y publicó un texto cuyo título es Los think tanks, o sea, los centros de pensamiento estadounidenses, están alimentando a la derecha mexicana. ¿Cómo va esto, Kurt? ¿Cuál es el planteamiento que haces en este artículo que a mí me parece muy interesante? Este engerencismo muy abierto, por ejemplo, que vimos en la Cámara de Diputados en esta semana, es muy preciso, creo, ver lo que está detrás de eso, lo que está detrás de esos cabilderos extranjeros que están intentando, obviamente, cambiar el debate sobre la forma eléctrica. Y de lo que da de mi artículo es un ejemplo de eso, que es el Instituto Baker, que está en la ciudad de Houston, en Texas, que es obviamente el centro de los intereses energéticos en Estados Unidos. Este centro, este Baker, tiene un instituto para los estudios mexicanos. Y de ahí, usé este ejemplo de este centro como un ejemplo de cómo estos think tanks, que son como laboratorios de pensamiento, juntan a académicos, junten a cabilderos, a lobistas, junten a personas del sector energético, porque este centro Baker también tiene un centro de estudios energéticos. Qué curioso que tienen un centro de estudios energéticos y un centro México-Estados Unidos, ahí mismo, en el mismo centro. Y tienen, si van a su sitio, una serie de eventos donde pueden ver que sacan toda una cantidad de propaganda justamente en su momento a favor de las reformas de Enrique Peñineto en el 2013-2014, y ahora en contra de las reformas energéticas y eléctricas de este Andrés Manuel López Obrador. Y lo que es interesante es que esos centros no son talperemos, tienen mucho dinero. El centro Baker, por ejemplo, goza de un presupuesto anual de unos 11 millones de dólares. Tienen mucho dinero atrás para financiar sus actividades. Y curioso, ¿quién es uno de los grandes nombres en el Baker Institute? Claudio X. González, un aporte. Claudio X. González, este papá. Que es, curiosamente, en el círculo más alto de los donadores de este instituto, que se llama Statesman Circle, que son los que donan un gran billete ahí. Y además, él es miembro vitalicio del consejo de ese instituto. Y uno de mis argumentos en el artículo es que estos think tanks, estos laboratorios de pensamiento, tienen una función muy, 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 muy importante que no podemos perder de vista. Lo que hacen es juntar intereses de México y Estados Unidos, y vaya, de otros países. Les da un buen lugar para crear y formar sus redes, ¿no? Para formar ahí una nueva generación de supuestos expertos entre sus estudiantes de posgrado y todo eso. Y de ahí, pueden tomar los argumentos de la élite mexicana, lavar esos argumentos, darles una etiqueta de académica, de no partidista, y ahí, pues, irlos introduciendo en la prensa estadounidense, ¿no? A través de esos expertos que aparecen en los talk shows, que aparecen en los programas, que escriben los artículos de opinión que van a ver en los grandes periódicos como New York Times, Washington Post, etcétera. Y al contrario, estos mismos intereses luego pueden alimentar a la prensa mexicana, y por eso, pues, conduce a este fenómeno que ha sido muy notado, del famoso nado sincronizado, ¿no? ¿Cómo es que hay, pues, de repente, el mismo argumento que aparece en la prensa nacional y en la prensa internacional, de manera extremadamente coordinada? Porque, Kurt, hay mucho esa tendencia en México de que de pronto nos llegan los reportes de un seminario sobre asuntos energéticos en Estados Unidos, en un centro universitario reconocido, y entonces se dan las conclusiones, y eso se retoma tanto en la prensa de Estados Unidos como en la prensa mexicana, incluso con una actitud reverencial de decir, pues, es que esto se produjo allá, y lo dicen los analistas, los expertos, los especialistas, sin tomar en cuenta justamente lo que nos estás diciendo, y que hemos visto ese comportamiento en muchos espacios. Leía en tu propio artículo la referencia a la actitud de cabildero del propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ah, bueno, Ken Salazar es el cabildero de cabilderos, ¿no? No es casual que Estados Unidos haya enviado a México un gran cabildero a favor de los intereses combustibles a lo largo de su carrera. Tengo todo el artículo aparte acerca de eso. Ken Salazar, cuando era secretario del Interior, que trataba de asuntos de la naturaleza en el país, exentó British Petroleum, ¿no?, de unos análisis medioambientales, poco antes de esta gran explosión de su torre de excavación ahí en el Golfo de México. Luego, Salazar sale del secretario del Interior y va a trabajar en un bufete que se llama Wilmer Hale, uno de los cuyos clientes es, de manera sorprendente, British Petroleum, ¿no? Y ahí siguió como parte de lo que se llama, obviamente, la puerta giratoria de esas personas que van y vienen del sector público al privado, el privado al público, como si no hubiera ninguna diferencia entre los dos. Ken Salazar está a favor del fracking, ¿no?, que ha sido prohibido en México. Ken Salazar abrió al Ártito, al círculo en el Ártito ahí, para que pudieran excavar para petróleo ahí, empresas privadas. Ken Salazar se opuso, se opuso a que los grupos medioambientales demandaran a las empresas de combustibles fósiles. Se opuso a eso, pensaba que no era bueno. Se opuso a iniciativas para distanciar a los pozos petroleros de edificios y fuentes de agua. Ese es quien es Ken Salazar, ¿no? Y luego, para que Ken Salazar venga a México, con todo este discurso verde, es nauseabundo, Julio, es nauseabundo. No por el discurso verde, que es supremamente importante, sino por cómo lo está manejando. De manera tan interesada, de manera tan cínica, y lo que termina haciendo es que desvirtúa un argumento ecológico justo cuando más hace falta en el mundo. Porque es tan obvio y notorio que lo está manejando de manera interesada, ¿no? Con este largo historial de cabildero atrás, ¿no? Otro, John Kerry, que estuvo ahí torciéndole el brazo a AMLO la semana pasada. Él es el gran enviado para el clima de Joe Biden. Muy bien. John Kerry, en su vida, ha ganado mucho dinero en acciones, justamente, de empresas de combustibles, ¿no? Yo me atrevería a decir que John Kerry ha ganado más dinero en sus acciones de empresas combustibles que el trabajador mexicano promedio va a ganar en toda su vida, ¿no? Y ahora viene aquí a sermonizar a los mexicanos acerca de la necesidad de realizar una transición verde. Y se oponen a la reforma eléctrica bajo este argumento, ¿no? Y esas cosas hay que desenmascararlas, ¿no? Hay que desenmascarar los intereses detrás de eso porque es muy, muy, muy hipócrita. Claro. Kurt, también mencionas en tu artículo los casos específicos de mexicanos que pasaron del servicio público del más alto nivel en estos temas a ser colaboradores de empresas relacionadas con lo energético. Mencionas los casos de Felipe Calderón, de Georgina Kessel y de Jesús Reyes Heroles. Kurt. Sí, Jesús Reyes Heroles es un caso interesante porque él ahora es un fellow, ¿no? Este non-resident fellow de este Instituto Baker, ahí, ¿no? Entonces, él está muy metido en eso. De hecho, pues, puedes ir ahí y ver uno de sus eventos que dice que las reformas de AMLO es como dar marcha atrás al reloj, ¿no? Pero no es solamente el centro Baker, ¿no? Que saca toda esta propaganda. Por ejemplo, hay el centro Woodrow Wilson en Washington, que recibe una dotación directamente del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién está ahí? Luis Tellez, ¿no? Que fue, obviamente, secretario de Energía en el gobierno de Sevilla, ¿no? Entonces, hay muchos nombres ahí y es muy interesante también que otra de las funciones de estos institutos, estos think tanks, es que dan una plataforma a figuras de la oposición dentro de México, que es otro tipo de engerencismo, ¿no? En los últimos tres años, el centro, este, el Baker Institute, ¿quiénes han invitado a su centro México-Estados Unidos? Bueno, este, Eduardo Medina Mora, ¿no? Antes de que tuviera que renunciar a la Suprema Corte por acusaciones ahí de corrupción. Este, a cabeza de vaca, ¿no? Javier García, cabeza de vaca, y ahí lo pintaron como una gran figura de la oposición, el López Obrador, poco antes de que, obviamente, empezaron las investigaciones en contra de él. Y ahora, en este mes, ¿quién va a ir al centro Baker, al Instituto Baker? Este, es Samuel García. Él es el nuevo, pues, este, ya están cambiando de caballo, de cabeza de vaca, obviamente, ahora a Samuel García. Y eso no es poca cosa, porque da una plataforma a estas figuras de la oposición. Este, le dan un gran, gran arsenal ahí de argumentos, de contactos, de conectes, de redes, ¿no? De, este, exposición a la prensa, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Y todo esto es un, es un gran, este, empujón, ¿no? Y obviamente dinero. Claro. Y ese caso, pues, tan sonoro, tan ruidoso, Kurt, de Felipe Calderón, que pasó, según lo que escribes aquí en tu artículo, dice, pasó a formar parte del directorio de Avant Grid, una subsidiaria del gigante energético español, Iberdrola. La secretaria de Energía de Calderón, Georgina Kessel, también pasó a trabajar para Iberdrola como asesora de primer nivel. El primer nivel del gobierno y los secretos y la información privilegiada a los, a las empresas relacionadas con el tema, Kurt. Sí, esto es muy grave. Esto es muy grave cuando tienes a un expresidente, ¿no? Que pase directamente por este puerto giratorio, este, al consejo de un filial, Iberdrola, que justo en este momento está cabildando bien, bien, bien fuerte para que pueda seguir abusando de esta figura de autoabastecimiento, entre otras cosas, para seguir haciendo, este, jugosos negocios, este, en México y como Georgina Kessel, como, como usted mencionó. Es grave por todo, este, el conocimiento del Estado que puedan, este, aportar ahí. Y es parte de este gran, este, círculo ahí. Estuve leyendo ayer que en España, creo que hay unos 192 ex-miembros del gobierno español que ahora están en un consejo u otro, un trabajo u otro, de las empresas energéticas. ¿No? Entonces, es una gran tradición ibero-mexicano, lamentablemente, que pasas del gobierno directamente, directamente, a una u otra de las empresas energéticas ahí. Y luego, esas personas se coordinan entre sí y luego coordinan con esos laboratorios de pensamientos y thinks tanks y llegas a esa situación donde, por ejemplo, ahora, toda la prensa extranjera está repitiendo la misma mantra, ¿no? Las empresas privadas representan energía limpia y AMLO representa energía sucia. Ahí, pues, ya encontraron su fórmula. Encontraron su fórmula y ahora es nada más cuestión de repetir, repetir y repetir la fórmula. AMLO, energía sucia, Iberdrola, empresas extranjeras, energía limpia. Y ahí, se identifica, se tergiversa el argumento y ahí esto va alimentando directamente los medios de comunicación que en muchos casos tienen muy poco interés en México, no tienen corresponsales en México, no tienen presupuesto para eso o nada más sencillamente, pues, es mucho más fácil nada más recibir esto y, pues, ya, va directamente a emprender, ¿no? Porque es mucho más rápido. Sí. Ese centro del Instituto Baker para Estados Unidos y México, ¿quién lo dirige o cuál es su planta directiva, Cortes? Este, él, mero, mero ahí, el fundador, este, simbólico, es James Baker. James Baker, este, fue secretario de Estado, este, para George Bush padre, ¿no? Nadie menos, ¿no? Entonces, él es, por eso, el centro, este, tiene su nombre. Y es interesante porque James Baker fue el gran abogado de la familia Bush y, ¿no? De esos intereses petroleros ahí en, en Texas, ¿no? De Bush padre y luego Bush hijo, ¿no? Es el centro mundial de intereses, este, energéticos ahí, ¿no? Entonces, reúne una enorme cantidad de intereses. Otro de sus financiadores, por ejemplo, es la fundación Koch, ¿no? De Charles Koch, ¿no? Los hermanos Koch, que es una fundación muy nefasta que ha, este, ha estado detrás de este gran auge del, este, de la ultraderecha en Estados Unidos. Esta fundación Koch ha estado financiando a, a todos esos grupos, ¿no? Ha estado detrás de este auge de la ultraderecha en Estados Unidos. Y la fundación Koch también da dinero a este, al centro Baker, ¿no? Pero el centro Baker obviamente se, se, se promueve como un centro no partidista, ¿no? Que, que, que saca seria investigación, seria académica, que seguramente saca investigación académica, ¿no? Pero es muy interesante de cómo estos think tanks se posicionan, ¿no? Porque ahí no pueden ser atacados como cabilderos, que es lo que son, ¿no? Son cabilderos, son empresas de cabildeo, ¿no? Pero la fachada es, somos académicos, no partidistas, estamos haciendo investigación, por eso, curiosamente, invitamos a personas como Medina Mura y Cabeza de Vaca Samuel García, y por eso sacamos todos estos foros que dicen que la reforma a la eléctrica de AMLO es dar marcha atrás al reloj, ¿no? Pero el planteamiento siempre es que son académicos, son no partidistas, son imparciales, y nada más están haciendo investigación, con perdón de usted, ¿no? Porque es muy importante tener más investigación en el mundo, ¿no? Pan de Dios, ¿no? Es un pan de Dios. Pues, Kurt, te agradecemos mucho esta posibilidad de asomarnos a este mundo de tantas conexiones, tantos puntos de contacto entre finalmente una postura que busca sacar adelante sus intereses en este caso en el tema energético y que usa estos centros de producción intelectual para generar opiniones, artículos, entrevistas de aparentes expertos y especialistas neutros o no comprometidos con nada, que sin embargo están obedeciendo a todo esto que muy bien nos has ayudado a analizar. Y este cabildeo, no solo el cabildeo directo de los representantes explícitos de las empresas sino el cabildeo también del cabildeo intelectual, el cabildeo de los opinantes, Kurt. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias por el espacio, Julio. Gracias a ti. Kurt, pues muchas gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ha sido esta entrevista, me parece a mí muy interesante. que puede usted leer que puede ser